Rai-Bat pierde la oportunidad de conseguir el título en Hell in a Cell, pero Inch lo incluye en una triple amenaza por el título en Survivor Series. CM Punk intenta marcharse durante un combate con John Cena, pero Rai-Bat aparece para hacerle perder. Parece que todo está en contra de CM Punk, que debe defender su título frente a Rai-Bat y John Cena en Survivor Series. Así que aquí estamos, Survivor Series controlando a CM Punk, como es el objetivo que intimáis en cómo se no vale el título, así que hay que ganar. Y por ahora el primer objetivo que nos ponen es provocar daños moderados a John Cena. Así que bueno, mira como está golpeando Rai-Bat, le vamos a dejar. Vamos a dejar que le pegue un poquito, bueno. Y luego ya remontamos un poquito de lo que pasa ahora. Ojo que viene por mí. No, tío. Vete a cortar John. Pues bueno. Bueno, sí. Tenemos que ir a por este Rai-Bat. Rai-Bat. No hay nada de hombre. Aquí si no me equivoco es cuando lo apreció de sí. Su primera aparición. Vale, bueno. Joder. Pues ahora como vais conseguir más debilucho. Los otros son dos lutadores más cortes. Están haciendo mucho daño. Muy bien. Eso es que tiene. Vamos a dejarlo en paz. Muy bien. Así. Yo voy haciendo que se pongan entre ellos. A ver. Está ya bien. daré miradas. Está acá a John Cena con una llave y mira del suelo. Plus costito está. Muy bien. Con el Rai-Bat. Y.... el aplasta. John Cena vamos atrás. y de las Vale, lo que pasa es, golpearle con un minuto que es muy bien, vale, el Benzina se queda ahí, con su piel, y el Bershaw, me cago en él. Vale, 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 vale. Vamos a ir jagando para tener el movimiento personal, y usarlo ya. Como si se levanta, cuidado, porque yo tengo un pato de luz, lo que todo. Vale, tengo el movimiento personal. El Benzina se queda en el que me va a haber quedado, bueno. Ah, tío. Buah. Y voy tarde. Aquí, para la esquina. Y ahí va, movimiento personal. Adiós. Aquí. Ya está. Yes. レッド. y la verdad que fue un impacto cuando llegaron a ellos y ahora ya veis los 3 los 3 están actualmente arriba los 3 pero no es igual pero todavía me siento por tiempo 1, 2, 3 o nada, aquí termina el link espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente video adiós lo que puedo decir es que estos 3 men vestidos en blanco con seguridad equipos la ringa y asaltó john cien y ryback y estuvieron next a la tabla y fue como este es el día que estos men de nuestro grupo nxt estos 3 roman reyes dean ambrose y seth rollins may impact en la historia de wwe aquí obviark a la 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 es aquí la